...de calle Valeria Buario, ya estamos casi llegando elevado. ¡Vamos a hablar de la ciudad! ¡Sueldo digno para quedarme en mi país! Y no, y no, y no me quiero ir Yo quiero un sueldo digno para quedarme en mi país Y no, y no, y no me quiero ir Yo quiero un sueldo digno para quedarme en mi país ¡Un día, profesora! Por spotame en estado Por el salario, un salario justo para los docentes Para todos, para todos los empleados públicos. Bueno, claro que sí. Buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. Porque necesitamos un salario lindo para todos los empleados. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Aquí estamos en la lucha. Para que yo no tengo un salario libre de todas las aulas. Bueno, sí, bueno, ¿dónde va, profesora? Buenos días. ¿A qué estamos usando? Para un salario lindo para toda Venezuela. Bueno, sí, los profesores acá todos tienen una misma misión. Trabajadores públicos que están acá, que están escribiendo un salario lindo. Dicen que no son políticos. Los que quieren es un salario lindo para todos ellos. Para TV Calle Varina, reportó Pedro Lárez.